Hola, buenas, soy Marc de Alex y State Blog y este es el Nokia N8, smartphone con sistema operativo Symbian 3. Bajo mi punto de vista, pues es uno de los terminales más completos y uno de los mejores que podemos encontrar hoy en día en el mercado. Características principales de este Nokia Smartphone, pues... Cámara de 12 megapíxeles, pantalla de 3,5 pulgadas AMOLED, una batería de 1200 mAh, grabación de vídeo en alta definición, tenemos un puerto HDMI, por ejemplo, y la conectividad estándar, conectividad wireless estándar de un smartphone, Wi-Fi y Bluetooth. En mi particular test sobre la autonomía del dispositivo, el que yo llamo test multimedia, durante una jornada y media y 7 horas apagado el terminal, podemos obtener los siguientes valores. 85 minutos de reproducción de vídeo de Ibix, 180 minutos de reproducción de música, 40 minutos de llamadas de voz, 40 minutos de navegación web vía Wi-Fi y 20 minutos de visualización de vídeos en YouTube, vía Wi-Fi también. Además, ha tenido el dispositivo actualizándose cada 15 minutos el correo electrónico. Pero veamos el terminal. La pantalla es de 3,5 pulgadas, táctil, capacitativa, con el sentido del tacto. Podéis apreciar que la hora y la fecha siempre están visibles. No consume y nos evita el utilizar la tecla de desbloqueo para ver qué hora es, si estamos acostumbrados a ello. A plena luz del día, bajo el sol, otros dispositivos nos incomodan al ver el contenido de la pantalla. En este caso, la visualización es correctísima, se ve perfectamente el contenido. En la parte superior, ¿qué tenemos? Pues la cámara secundaria para videollamadas. En el inferior, una tecla para acceder al menú de aplicaciones y al menú multitarea. Por aquí está el jack estándar, la conexión estándar del cargador Nokia. Y si nos vamos a la parte superior, pues bueno, tenemos el jack 3,5 de auriculares, el botón de apagado encendido del terminal y el puerto HDMI escondido en esta tapeta. Aquí lo tenemos. Esto es perfecto porque podemos conectar directamente el N8 a nuestra televisión vía HDMI y ver una película tranquilamente en el televisor y compartir fotografías en alta calidad. No perdemos detalles. Lateral derecho, teclas de volumen, tecla de botón y desbloqueo de la pantalla y botón de acceso a la cámara de fotografías. Por otro lado, puerto micro USB y la novedad. Ya no necesitamos retirar una tapeta trasera para acceder a tarjeta SIM o la tarjeta micro SD. De hecho, para acceder a la batería deberíamos destornillar estos tornillos de precisión y retirar esta zona de aquí. Pero ya el usuario se olvida directamente para insertar o retirar micro SD o SIM por aquí. Muy sencillo, la verdad es que es muy práctico, muy sencillo y si estamos acostumbrados a utilizar diferentes tarjetas micro SD para almacenar música, películas o imágenes, pues estaremos más que encantados. Lo que más interesa de este terminal es evidentemente la cámara de fotografías. De hecho, Nokia incorpora una potente cámara KAL6 de 12 megapíxeles de resolución. Hace unas fotografías brillantes e increíbles. Si queréis muestras que yo mismo he tomado, os vais a alexistechblock.com en análisis de dispositivos y ahí tenéis una muestra de 39 imágenes. Este es el flash, flash de xenón, es decir, mucha más potencia y más iluminación que los flash LED convencionales. Aquí tendríamos el altavoz externo a nivel de ensamblaje y de calidad de materiales. Esta parte de aquí, que es más fría, es metálica. En cambio, los extremos no son fríos, tienen un cambio en tonalidad de color, con lo que yo presupongo que está hecho de plástico. En sí, la construcción es muy buena. A mí me ha gustado muchísimo. Y yo recomiendo personalmente este dispositivo. Para aquellos que quieran utilizarlo como reproductor de música, es ideal. Para los que quieran sustituir su cámara compacta de fotografías, el N8 es ideal. De hecho, la grabación de vídeo en alta definición, en 720p, tiene muy buenas capacidades, incluso de noche. En YouTube tengo colgados dos vídeos, uno de grabación de día y otro de grabación por la noche. Puedes juzgar por vosotros mismos, pero la calidad es indiscutible. Además, el Nokia N8, de forma nativa, ya podemos reproducir vídeos DIVX, cosa que antes no sucedía. Debíamos instalar software adicional y no era tampoco muy fluido. Pero en este caso es perfecto. Si tenemos una película de DIVX en nuestra tarjeta o en la propia memoria del dispositivo, reproducimos el vídeo sin problemas. Os enseñaré un poquito el sistema. La interfaz es la interfaz Symbian a la que estamos acostumbrados. Aunque en este caso tenemos tres home screens o pantallas iniciales en las que vamos a poder organizar unos cuantos widgets de acceso a aplicaciones o un widget de correo electrónico y demás. ¿Menú de aplicaciones? Pues ya lo podéis ver. Es el Symbian de toda la vida que podremos organizar a placer sin ningún tipo de problema. Moviendo los iconos... O sea, la verdad es que podemos mover a carpetas, crear carpetas... Es muy práctico, muy sencillo y muy tradicional. Si queréis revisar mi análisis escrito del dispositivo, en unos días lo voy a publicar en mi página web, en alexistechblog.com en análisis de dispositivos y nada, es una muestra más del buen rendimiento, del genial rendimiento de este completísimo Nokia N8. Si queréis una recomendación, compradlo. No vais a quedar para nada insatisfechos con él. Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Hasta luego.